El Tancat de la Pipa es el resultado de una restauración ecológica llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica del Júcar y finalizada en 2009, en la que se transformaron unos campos de arroz en un área de reserva dentro del Parque Natural de la Albufera. En familia, con amigos, amigas o con tu centro educativo, participa y disfruta de visitas guiadas, voluntariados, actividades de ciencia ciudadana y de todo tipo en un lugar privilegiado en el corazón del Parque Natural de la Albufera. Puedes venir por carretera en tu coche, en el 25 de la EMT o en bus escolar y embarca a pie o en bicicleta. Recuerda que todas las visitas son concertadas. Infórmate en la web. Tancat de la Pipa. The ones over and two.